Mesa Oh Veanlo Ey Idiot on the track Hanes son silencio como power Si vienen tus tíos hacemos runaway Llego me reciben con un tanker Te tocamos las puertas como un Halloween La ciudad de Mesa como el Sim City No jodo con la plata y ella no fuck with it Sushi sin canning cama por favor No coman en mi cama no 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 Tu WhatsApp me tirotea como un Maxpey Nos vamos para el ATA y de su culo toma un pastel La noche está en pañales Por también traje los pamperes En plato y en su vida se hace como un racer La fama mala como la de Hernán Estamos con los Pinta fumando en Pakistán Lo dejo sin comer puta como en Ramadán Llegaron los de thriller De rap pam 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 Llegó Cesar Milana a estos perros le doy clase Yo tu Bilar de Bo En el country o en el casa ando contra el mutante Que no saben lo que hacen El Dorito sin el WhatsApp Enrique me con el pack Y ahora como lo saben ya he montado en un arranje Pinchando como el dengue con rango de cantante Me dicen el pirata yo tengo mis tripulantes Palma mima sucia una trampa de elefantes El Dilonio el Mesa Trump Dime que te suman clipe a lo ICT Con la noche en el cielo somos feos y estamos pretty Meclando el paisán con la canica miti miti A los girados los freno comen en y me ven como Fitty Matemos todos los tiros en el aro como un leiker Rompemos tazas' hool hacemos un cambio de aceite Mi primer jano en la mano lo tuve a los 20 Y salo 30, no hay 10 mil y yo me exploto la frente En esos celestes como Power Si vienes tu tía, somos runaway Chegos me reciben con un pente Te tocamos la puerta como Halloween En esos celestes como Power Si vienes tu tía, somos runaway Chegos me reciben con un tanqueril Te tocamos la puerta como Halloween Eh, mesa mío, pásame la cartera Tengo los lentes ahí No más tío, estamos afuera Volando en la carretera Pa' los perros tengo hueso Y directo pa' la perrera